Rodrigo Vázquez protagoniza una promo de El Cazador en TV en la que lanza un claro guiño a Roberto Leal y pasa palabra. No es habitual, pero a veces parece que la concordia entre las cadenas de televisión se mantiene. Hace ya más de dos años desde que Roberto Leal dejó de ser una de las caras más reconocidas de TV para volver a Antena 3 como presentador de la nueva etapa de pasapalabra, y parece que en la cadena pública siguen guardando un buen recuerdo del sevillano. No es para menos. Al final es alguien que salió de la cantera de España directo, y que consiguió triunfar gracias a su apuesta como presentador de Operación Triunfo en el regreso del Talent Show en 2017. Desde entonces, la carrera profesional de Roberto Leal no ha parado de crecer. Pero TVE ha sorprendido a todos con el mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter. A Roberto Leal siempre le recordamos con mucho cariño en RTVE. Menos Rodrigo Vázquez que tiene pesadillas con que le robe el puesto en El Cazador, aseguran. Un mensaje que va acompañado de una original promoción de El Cazador, en la que Rodrigo Vázquez bromea con que Roberto Leal le pueda quitar el puesto de presentador después de llegar al concurso hace tan solo tres meses tras la marcha de John Aramendi a Mediaset. Hoy soñé que llegaba a este plató y estaba vacío. Y como no había concursantes me cazaban a mí, al presentador, ¿y quién va a presentar esto si no? ¿Roberto Leal? Paso palabra, ironiza el presentador gallego en esta nueva promo del concurso de TVE, con guiño a uno de los presentadores más queridos por la audiencia y al concurso líder de las tardes, pasa palabra. Una promo que llega después de que TVE ya jugara con Jordi Hurtado coincidiendo con el debut de Rodrigo Vázquez como nuevo presentador de El Cazador. Y también de la que ya lanzaron hace unas semanas promocionando la tarde de concursos con Raúl Gómez y su teatrocado, que desde hace poco van justo después de El Cazador. Al ver el mensaje de RTVE, y el guiño al concurso de Antena 3, Roberto Leal no ha dudado en contestar. Lo borda. Un abrazo gigante para todos, compañeros, comenta riéndose de la promo protagonizada por Rodrigo Vázquez. Gracias. Gracias.